¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos de la Iglesia Bautista Abrev? Mi nombre es Erika Bernal del Ministerio de Instrumentos de Amor y el día de hoy estoy muy contenta porque por fin vamos a escribir por primera vez en nuestra máquina de escribir Perkins una frase muy pequeñita pero que nos va a ayudar mucho a saber un poco más acerca de la dinámica que se lleva a cabo con esta máquina Perkins Lo que vamos a hacer hoy es escribir un versículo o un fragmento de un versículo Esfuérzate y sé valiente, Josué 1, 6 Entonces lo que vamos a hacer es iniciar con mayúsculas que serían los puntos 4, 6 Y vamos a empezar con la letra E Esfuérzate 1, 5 La S, 2, 3, 4 La F, 1, 2, 4 La U, 1, 2, 3, 6 Esfuérzate Entonces vamos a poner la E acentuada 2, 3, 4, 6 La R, 1, 2, 3, 5 Z, 1, 3, 5, 6 La A, 1 T, 2, 3, 4, 5 Y la E, 1, 5 Damos un espacio Esfuérzate Y la Y, 1, 3, 4, 5, 6 Espacio S, 2, 3, 4 E acentuada 2, 3, 4, 6 C Ya pusimos otra palabra así que daremos espacio Valiente V, 1, 2, 3, 6 A, 1 L, 1, 2, 3 Y, 2 Ay, ya me equivoqué Ah, cuando Qué bueno que me equivoqué Porque eso es lo que nos ayuda Digamos, aquí me equivoqué Porque solamente oprimí un punto Que fue el 2 Pero la Y son los puntos 2, 4 Los debí haber apretado al mismo tiempo Como no lo hice Entonces quedó el espacio aquí Lo que voy a hacer es Con el botón de retroceso Y ya estoy en el mismo cuadratín Entonces puedo volverlo a hacer 2, 4 Y ya se marcó Valiente Este, la E 1, 5 La N 1, 3, 4, 5 T 2, 3, 4, 5 Y la E 1, 5 Ya sonó la campanita Pero todavía me alcanzó Para poder escribir la última letra Vamos al renglón de abajo Con el botón izquierdo Bajo renglón Y regreso carrito Y entonces vamos a poner la cita bíblica Que sería Josué Mayúsculas 4, 6 La J 2, 4, 5 O 1, 3, 5 S 2, 3, 4 1, 4 1, 3, 6 Y la E Acentuada sería 2, 3, 4, 6 Josué Espacio Código numérico O signo numérico Que sería 3, 4, 5, 6 Eso me indica Que lo que sigue Va a ser un número Y el punto 1 Para el número 1 Vamos a poner dos puntos Que serían los dos del medio 2 y 5 Espacio Volvemos a poner el código numérico 3, 4, 5, 6 Y el número 6 Que sería 2 Digo 1, 2, 4 Ok Doy espacio Y ahora sí Puedo leer Es más Voy a sacar la hoja ¿Cómo la saco? Pues Giro los rodillos Hasta que llega al tope Abro la grapa Y saco la hoja Y entonces Me puedo recargar En la misma máquina Para leerlo Y aquí tengo Ajá Esfuérzate Y sé Valiente Abajo Josué Con mayúsculas 1, 2.6 Y ya quedó nuestro texto Como se podrán dar cuenta Escribir y leer Con la máquina Perkins Es mucho más rápido Que como lo hacíamos Con la regleta Pues espero que sigan Los tutoriales Que estamos publicando Todas las semanas Todos los martes El tutorial de lengua de señas Todos los miércoles A las 12 El sistema de lectoescritura Braille Y No se pierdan De nuestra salsa virtual Discapazum Todos los sábados A las 6 de la tarde Pueden buscar información Poniéndonos Un comentario Aquí abajo En los tutoriales En el chat Y ahí les podríamos Compartir el link De nuestra salsa Pues muchas gracias Por seguir estos tutoriales Estamos muy contentas De todo lo que se está publicando Y también Invitarlos A que sigan Las actividades De nuestra iglesia Bautista ORE Que tenemos un montón De actividades Durante toda la semana Denle like Y síganos En todas las redes sociales Muchas gracias Y hasta luego Chau 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 Chau